Música Me gustaría despertar con una rosa a mi lado Sería feliz y dichosa, nunca nadie me la ha dado Tú que no estás a mi lado, me tendré que conformar Puede ser que tú algún día a mí me la quieras dar Las praderas piden agua y las aves libertad Yo solo pido un cariño que me dé felicidad Como el agua en un desierto es difícil de encontrar Pero mucho más difícil es poderte olvidar Música El tenerte aquí a mi lado Ese es mi más grande anhelo Te daría mi corazón Yo te elevaría hasta el cielo Quisiera yo estar contigo Contemplando las estrellas Y entregarte mi pasión Y tener mil noches bellas Los brillantes valen mucho Los diamantes valen más Pero que me quieras siempre Pero que me quieras siempre No lo comprarías jamás La soledad La soledad Me da miedo Y también la oscuridad Pero estando yo contigo Nada temería jamás No, no look No, no look No, no look No, no look No, no